¡Qué feliz soy! Buenas tardes. ¿La casa del joven Pedrito Bravo? Sí, ese soy yo. ¿Se le ofrece algo? ¡Vamos, adentro! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Me está aislando, por favor! ¿Cuándo no la bestia de tu enamorado? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo llevan? Nos llamaron reportando un loco peligroso en esta casa ¿Un loco peligroso? Pero sí mi hermanito menor ¿Pero quién la llamó? ¿Julio? ¡Julio, ven para acá! Yo solo quería ayudar, así que llamé al psiquiatra como tú me lo pediste ¿Te pedí solo el número del doctor? ¿El número? ¿Qué les dijiste? Demencia juvenil, de naturaleza violenta y alucinaciones con personajes de televisión ¡Pero yo no estoy loco! ¡Yo solo vi un vampiro morro en la sala! Pedrito, ya, 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 por favor, no sigas con eso Bueno, tal vez ya venga a ir un tiempo de descanso Sí, a mi abuelita la traen como nueva siempre, así que no se preocupen, todo va a estar bien ¡Desaparece! Lo van a cuidar bien, ¿verdad? ¿Es necesaria la camisa de fuerza, señor? ¡Solo se se pone agresivo! ¡No se pone agresivo! ¡Tranquilo, tranquilo, Pedrito! Mira, vamos a ir a visitarte, todo bien, todo va a estar bien ¡No se lo lleven! ¡El es mío! ¿Qué clase de broma, idiota es esta? Señor del manicomio, creo que hay una pequeña confusión Bueno, esta pesadilla se acabó, Cristina, bien, y mi flaco no está loco ¡Bien, Pedrito! Nos diste un gran susto Qué bueno que no tenés nada en la cabeza Tontita, pero no lo quito ¿Y por qué siempre dudan de mí? Porque siempre haces tonterías, pues Pensamos que la muerte de la tía te ablandó el cerebro Ahora que Cristina está sana, creo que es momento de llamar a los abuelos Y se los tengo que contar Y también al mundo que se entere ¡No! ¡No! Nadie debe saber que volví Ay, prima, pero tú eres inocente Toda la culpa la tiene el desgraciado de tu marido Imposible probarlo, menos ahora que el delincuente se está en la barriga de un rectilco ¡Sí! Ay, no, perdóname, tía, perdóname, perdóname, perdón, perdón Nadie debe saber que volví Ni una palabra, nadie Para todo el mundo yo estoy muerta ¡Muerta! ¡Muerta! Bueno, prima Entonces me temo que por un buen tiempo vas a tener que seguir disfrazada así ¿Pero quién puede ser tan tonto para creer semejante cuento? Buenas tardes, señor Pichón Quisiera ver al abuelo Mi papá está en Moquegua No, ese abuelo no El otro abuelo, el que se convierte en murcielaguito Por favor, señor Pichón Es que yo era fanático de la familia Monster Y mi mamá me compró unos DVDs en el mercado porque también era fanática de muy chiquita Mira, ¿a poco es eso? Por favorcito Pichón, Pichón Si quiere al abuelo, hay que darle al abuelo ¡Bravo! ¡Bueno Monster! ¡Bum! ¡Bum! El abuelo, el abuelo Monster ¡Eso! ¡Asombroso! ¡Háganle a tu casa! ¡Se acabó la función! ¡Caramba! ¡Qué buen truco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El abuelo ya se fue a dormir ¡No! ¡Yo quiero verlo durmiendo con el abuelo de cabeza! ¡No, no, no! ¡Perdón, Julio! ¡No se puede a tu casa! ¡Chao! Así que el abuelo Monster El abuelo Monster Igualito ¿Dónde he visto antes esa cara? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¿Tan rápido acabó la función? Ay, no, por el sonso de Julio no me voy a arriesgar Así es, para no levantar sospechas ¿Y por qué lo dicen? ¿Alguien los vio? No ¿No? ¿Nadie? No, nadie No por si acaso Sí, es que no queremos arriesgar a la tía por ninguna razón Claro ¡Anita! Ay, mi amiga ¿Le puedo contar? ¡No! Ay, Pichón, discúlpame por desconfiar de ti Yo sé que estás así mal por todo lo que estás pasando con tu hijo ¡Ay, sí, 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 sí! Gracias por el apoyo Tu problema es mi problema No te preocupes que ya saque cita con la psicóloga del colegio ¿Qué? No, no Pedrito ya se siente mejor Ay, Pichón No me vas a dejar mal Ya saqué la cita para mañana ¿Y si vamos tú y yo? Digo, como terapia de parejas Pichón, ¿qué está pasando? Dime la verdad ¿Pedrito está mal o no? Por favor, ¿le puedo contar? ¡No! Es que me voy a meter en un lío Ay, bueno, a mí me van a meter a la cárcel ¡Dile el cuento, papá! Anita, yo soy el que tengo el problema Yo veo vampiros gordos ¿Cómo que gordos?